en este vídeo te voy a hablar de seis cripto monedas en las cuales yo voy a invertir en el mes de mayo porque yo creo en este mes tienen un enorme potencial de crecimiento en los últimos meses en desde febrero marzo y abril he hecho vídeos en las cuales yo he hablado de cripto monedas he dicho que yo voy a invertir en ellas y he explicado por qué cada fin de mes yo saco un resumen y más o menos cada mes el portafolio que yo había creado en base a estas criptomonedas aumentó un 20% vamos a ver si este mes puedo yo seguir con esta buena cuota de 20% entramos a detalle la primera cripto moneda en que yo voy a invertir este mes es eternity eternity es un mercado para nfts tú sabes que los nfts ahorita están por todos lados todo el mundo está trabajando en o hablando de non fungible tokens tokens no fungibles aquí tenemos gente tan famosa como pele que sacó un propio nft y hay grandes 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 colaboraciones con otros artistas y eso siempre a mi punto de vista es una garantía de que eso suele a funcionar porque porque como siempre te digo si tú sigues mi canal tú lo sabes no importa tanto el la base técnica de tu proyecto y tampoco también pero no tanto los fundamentos son importantes pero no son lo más importante lo más importante es que tú logras que la gente habla de ti y la gente piensa que tu moneda va a subir y eso solamente tú logras si tú tienes mucha 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 comunidad entonces eternity es la primera moneda que yo estoy comprando este mes más aparte tienes que entender tienen ellos sociedades o los primeros inversionistas son los gemelos vinkelvoss en caso que tú no conoces los hermanos vinkelvoss son los hermanos gemelos que tenían la idea principal para facebook que por fin marc zuckerberg se los robó y facebook ha revolucionado nuestro mundo después ellos encontraron mucho valor en las criptomonedas y fueron unos y uno de los más grandes inversionistas en bitcoin ellos también fueron inversionistas en uno de los proyectos más reconocidos actualmente en changing y ahora invirtieron también en internet y que para mí es casi casi una garantía de que eso va muy para arriba en este momento eternally puedes comprar por 23 dólares 92 centavos tú ves aquí en el próximo en los últimos 30 días eternity ha perdido 44 por ciento que realmente es una muy muy buena base de obtener grandes ganancias en este mes aquí tú ves eternally en los últimos 90 días ya había subido hasta 73 dólares y ves aquí exactamente una pequeña fase de acumulación una resistencia y yo estoy seguro ya salió de esta resistencia y en este mes podemos ver enormes ganancias la segunda criptomoneda sobre la cual quiero hablar y voy a invertir es médica ahorita vas a ser ron y para hablarse tanto sobre medic sí pero medic es realmente una solución que hace escalable a el tedium tú sabes que mucha gente está molesta por los altos costos y también a veces por la lentitud en las transacciones de tedium ahora medic ofrece para eso una solución y ya está respaldado por coinbase binance y ventures aquí ves tú también el equipo no tengo que hablar mucho sobre mente porque ya lo he hecho en muchas muchas ocasiones entonces tú ya sabes muy bien que polígon o mary como lo conocen vino para quedarse ahora polígon en este momento está a 73 centavos y claro ahorita tú vas a decir bueno ron y pero en los últimos 30 días polígon subió 105 por ciento es cierto y yo creo que en este mes podemos inclusive ver una fase de acumulación paso fase de consolidación y ver a lo mejor precios más bajos sin embargo creo que medic o polígon está a muy muy buen precio y si miramos los últimos 90 días estás viendo que sí ha tenido un crecimiento enorme pero ya de ahí del máximo histórico ha bajado y yo sigo creyendo que polígon tiene un alto crecimiento por delante la tercera modelo sobre la cual quiero hablar es polka city polka city es algo como también una un juego en que tú parecido como minecraft estás creando una ciudad pero puedes vivir puedes andar en tu carro y muchas muchas diferentes cosas yo no quiero entrar en detalle y realmente tampoco estoy muy fanático a los videojuegos pero si me causa mucha confianza que tú ves el equipo transparentemente con sus cuentas en linkedin entonces yo creo que polka city en este mes puede obtener un aumento bastante interesante actualmente está a 67 centavos en los últimos 30 días ha bajado 56 por ciento entonces buenos buenos bases para ahorita tener un crecimiento enorme y esta moneda no existe mucho tiempo aquí de hecho bueno vemos el 24 de febrero había estado también a 178 actualmente ves aquí esta fase de acumulación de consolidación y aquí tenemos una resistencia y ahorita si logra romper esta resistencia creo que vamos a ver precios bastante interesantes en este mes para polka city la cuarta criptomoneda sobre la cual quiero hablar en este vídeo es light coin ya sé que vas a decir oye ron y pero qué te pasa light coin light coin era una de las primeras monedas que existían un hot fork de bitcoin y existe tantos años porque en este mes va a subir bueno tú sabes que el interés en bitcoin en que tu moneda se está aumentando constantemente la gente entran y empiezan a informarse ven que bitcoin es la moneda número uno la madre todas las monedas pero vean que bitcoin tiene un precio bastante elevado entonces van a mirar ok que más podemos comprar y ahí hay un fork una bifurcación de bitcoin que es light coin además tienes que tomar en cuenta que light coin hizo colaboraciones contratos con paypal con venmo que tienen millones cienes de millones de personas que pueden comprar ahorita esta moneda y en todos los exchanges en todos los servicios que de repente aparecen de manera milagrosa light coin está integrado entonces yo creo que mucha gente simplemente por la facilidad y el acceso que les pueden dar están invirtiendo en light con actualmente light coin a 306 dólares en los últimos 30 días ha subido 56 por ciento a lo mejor va a ser oye ron y ha subido 56 por ciento crees que este mes va a subir más bueno yo veo aquí en los últimos 90 días una formación como una tasa y ahorita falta la asa así se llama y yo creo que vamos a ver en este mes precios bastante interesantes también para la icon la quinta criptomoneda en la cual quiero invertir este mes fuertemente es paid network paid network básicamente es un mecanismo en el cual tú puedes cuando tú cierras contratos entre diferentes partes de diferentes mundos por ejemplo uno está en tailandia otro está en méxico y quieren llegar a un acuerdo que en el banco tu sistema asegura que cada lado del contrato está seguro y puede recibir su pago o en su caso cuando no recibió su servicio el servicio que ha contratado su pago regresa hacia él además paid network tiene un launch pet en un launch peto de nuevos proyectos se están dando a conocer y donde tú puedes invertir como inversionista que está buscando estos gemas y para invertir y para tener acceso a estos nuevos interesantes proyectos adivina que necesitas monedas paid network además yo he escuchado un rumor pero eso es nada asegurado sólo es un rumor que yo he escuchado no es nada seguro no lo puedo confirmar que paid network va a estar listado en binance y cuando pasa eso vamos a ver un enorme momento de precio en este momento que me propuesta 2 dólares y 6 centavos en los últimos 30 días ha bajado 51 por ciento excelentes bases para tener un aumento bastante interesante en este mes en los últimos 90 días paid network ha tenido un máximo histórico de 5 dólares después después tenían sufrir un hackeo y el precio cayó y ahorita si actualmente bueno estuvieron también a 5 77 actualmente ahorita a 2 dólares 6 yo creo muy muy buena compra para pein network y la sexta y última criptomonedas sobre la cual quiero hablar en este vídeo y en que voy a invertir fuertemente este mes es solana a lo mejor tú dices hoy es solana pero qué pasa que ha subido mucho últimamente y todo el mundo está hablando de solana sí pero mira nada más sabes que es solana solana es una directa competencia para el terreno solana ofrece un blog chain en que tú puedes montar aplicaciones descentralizadas o también en contratos inteligentes y ahorita mira quién ya está trabajando con solana unos pocos nombres 0 audios tender chain link a cash radio terra y muchos 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 otros entonces solana ha hecho ya o ha comprobado de que realmente su sistema está funcionando básicamente ellos ofrecen una solución para block chains que es escalable tiene bajo costo y también puedes tú de diferentes block chains construir o hacer puentes hacia el ecosistema de solana y yo creo que solana en los próximos días semanas y meses está esperando un crecimiento bastante fuerte para mi punto de vista solana está totalmente subvaluado lo más importante de aquí es que solana en su block chain permite hace posible hasta 50 mil 50 mil transacciones por segundo y eso es algo que es casi como visa o mastercard y ethereum puede llegar a esos números inclusive a 150 mil pero después de todas las modificaciones todas las novedades que quieren incluir en su interior 2.0 que puede tardar hasta un año y solana lo puede hacer ahorita mismo ahora solana actualmente cuesta 40 dólares 63 en los últimos 30 días solana si ha subido 100 por ciento y hay que ver puede ser puede ser en los próximos días que tiene un pequeño bajón a lo mejor hay que esperar un poco y tratar de comprar un poco más barato y aquí tú ves en los últimos días sin 90 días solana ha costado tan poquito como 6 dólares 30 y actualmente estamos a 44 sin embargo yo creo todo el hype que vemos ahorita en los altcoins en los contratos inteligentes en ethereum puede también ser un factor para que aumente el precio de solana en mayo considerablemente ya que solana es una solución para todos los problemas que en este momento aún presenta etéreo bueno eso fueron las seis criptomonedas en las cuales yo voy a invertir en este mes de mayo y tú sabes cada vez al final del mes saco un resumen como lo hice en los meses anteriores si no has visto los vídeos entra aquí abajo o simplemente dale clic en vídeos y vas a ver tanto los vídeos que hago en el principio del mes donde yo hablo doy información sobre las que tú vas en que voy a invertir como el resumen al final del mes muchas gracias por ver este vídeo hasta el final aquí abajo tú encuentras un enlace con sorteos con bonos con herramientas que tú necesitas para ganar dinero con criptomonedas porque eso es el objetivo de este canal aprovechar al máximo este maravilloso mundo cripto y no te olvides si no estás suscrito a este canal ve hacia abajo suscríbete dame un like y también comparte este vídeo con otras personas en redes sociales tú sabes que hoy en día es muy importante que tú tienes acceso a buena información porque la información es lo que te puede dar el máximo beneficio más que nada en este mundo cripto donde hay tanta información y ya no sabes que realmente es confiable y no confiable por eso si te suscribes y activas la campana ya no te perdes ninguno de mis vídeos te veo hasta la próxima chao